Bienvenidos a una nueva entrevista que les ofrece Golf Media. Esta semana es semana de Copa del Rey, semana de sueños y de protagonismo para los clubes más modestos que van a ir, pues, unas jornadas inolvidables. Uno de esos equipos modestos que se enfrentará a un equipo de la primera división es el Manises Club de Fútbol y hablamos con uno de sus protagonistas, con el capitán, con Marc Antero. Muy buenas, ¿cómo estás? Supongo que con muchas ganas de que llegue ese partido. Muy buenas, Carlos. Pues mira, aquí estamos ilusionados y con muchísimas ganas de estar ahí. Aunque un poco nerviosos también de compartir terreno de juego con jugadores de primera división. Primero aclarar que esta entrevista os ofrecemos en esta misma semana de Copa. La hemos grabado justo una semana de antes para dejarles tranquilos un poco los días previos y que se concentren en ese gran partidazo frente al que te hacen la Copa del Rey este jueves a partir de las 7 de la tarde en Manises. Finalmente se juega en Manises. Primero vamos a hablar un poco de tu trayectoria para que todos te conozcan un poco más. y lo primero es una curiosidad y es que naciste en el mismo lugar que un jugador de la selección española muy destacado. Coméntanos. Pues sí, nací en Terrassa. Bueno, que uno no, que dos. Nací en Terrassa que, bueno, igual que Xavi Hernández y que Dani Olmos. Que los dos, o sea, Xavi Hernández ya jugó en la selección y Dani Olmos estaba actualmente allí. Entonces, pues mira, allí nací y allí jugué los primeros años a fútbol. Allí me hicieron los toques con el balón. Y cuéntanos, ¿empezaste a jugar en el Cracks? En un club de formativo, de mucha cantera, siempre muy destacado de la comunidad valenciana. ¿Cómo recuerdas esos primeros partidos, esos inicios? Supongo que te apuntaste porque no sé si te gustaba el fútbol ya por ti o por amigos. Pues lo que te he comentado. Yo jugué a fútbol en Terrassa de muy chiquitito y el fútbol siempre me ha encantado. También viene de familia. Mi padre jugó en el Terrassa. Llegó a jugar la Copa del Rey también con el Terrassa. Y nada, al final viene un poco de familia. Nos gusta todos el fútbol. Yo allí ya jugaba y con cinco añitos me vine aquí a Valencia y empecé los Cracks. En lo que aquella época eran los colores de los Cracks, que la verdad es que nos lo pasábamos muy bien y hice muchos amigos allí. Los Cracks, un poco como has comentado, como escuela era espectacular. Se llaman a jugar a fútbol, los primeros toques en el balón. Y estaba muy, muy, muy a gusto allí. Bueno, de hecho estuve muy a gusto porque jugué muchos años allí. Entonces la familia tiene experiencia en la Copa del Rey. ¿Tu padre jugó en el Terrassa de la Copa del Rey? No sé si sabes el rival o te han contado. Ostras, no. No, 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 no. Sí que sé que jugó. A ver, no jugó como él no estaba en el primer equipo, pero sí que le pilló de rebote el Terrassa en aquella época. No sé qué categoría estaba. No sé si estaba en la segunda, en la segunda vez. Y le pilló de rebote, lo convocaron y no sé si llegó a jugar, pero sí que estuvo ahí convocado en la Copa del Rey. Y luego todos tenemos un ídolo de pequeños. Ese jugador que queremos imitar, que nos fijamos más. No sé en tu caso si has tenido algún jugador así en concreto que te haya gustado especialmente en esa adolescencia futbolística. Pues mira, sí, lo que te comentaba antes, Xavi Hernández. Xavi Hernández como futbolista me parecía espectacular. O sea, cómo controlaba el juego, cómo controlaba el tiempo del partido, cómo miraba antes de recibir. La velocidad con la que jugaba, que parecía que no, pero a un toque a lo mejor era capaz de saltar dos, tres líneas o liberar una presión. Y nada, me fijaba mucho en él, en Iniesta también. Iniesta con la habilidad que tenía con los pies, pero sobre todo eso, a nivel de posición y a nivel de lo que me gusta a mí, que es al primer toque poder liberar una presión del rival, o en dos toques saltar dos líneas, Xavi Hernández era mi ídolo de pequeño. Y luego, bueno, después de cracks, Tabernes Blanques, Alboraya, Rayo Iria, Riva Roja, Manises, toda la vida jugando al fútbol en estas categorías, en la preferente de lo que era antes conocida en el fútbol valenciano, luego desde el 2023 se cambió a la Liga Comunitat, en esta Superliga de los mejores equipos del fútbol regional. ¿Cómo valorarías? ¿Cómo han sido tus años en el fútbol? Esa progresión, ya que creo que tienes 28 años, he estado observando, que supongo que cada año aumentando en experiencia, ¿no? Pues sí, pues nada, como comentabas, que jugué muchos años con los tags, estaba muy a gusto ahí, me sentía como en una familia. La verdad es que es una escuela, por así decirlo, súper cercana. Y de allí, pues oye, mi padre me convenció para hacer las pruebas en el Tabernes, que en aquella época jugaban su primer año en División de Honor, y me cogieron en Tabernes Blanques, fue un año maravilloso en División de Honor, que también un poco vivimos experiencias, no tan, digamos, no de tanto alcance como esta, que fue al contra de la Primera División, pero llevar al pueblo de Tabernes Blanques, equipos como el Atlético de Madrid, el Valencia, el Albacete, pues también digamos que el campo se llenaba, el Villarreal de Aleix García, pues entonces también en División de Honor, pues sentimos un poco el que el fútbol venía a los partidos a ver, a ver equipos grandes, y la verdad es que fue un año espectacular. de Tabernes Blanques, el primer año de Amateur con Alboraya, de la mano de Álvaro Ortí, que fue mi entrenador ahí en Tabernes Blanques, y bueno, y sí que es verdad que el primer año de Preferente fue un poco, fue un salto de juvenil a Amateur, el Amateur era un poco balón al campo rival, por arriba, yo era chiquitín, a mí me gustaba más bajar el balón, jugar, y entonces el primer año como que tampoco me determinó de convencer la categoría de Preferente como tal para disfrutar del fútbol Amateur y bueno, y estar con compañeros y disfrutarlo de verdad. Entonces de allí decidí ir al Rayo San Antonio, que tenía amigos, y ya estaba Manolo, el Pes y de allí empezó mi relación con Manolo, con Miki, con la familia Regalado y con el club, y nada, y en Rayo San Antonio fueron años espectaculares también, por la cercanía que ofrecen ellos, por los amigos que hicimos allí, y por el estilo de juego que teníamos. Y luego ya, Manises, ¿no? Riva Roja, Manises. Luego cuando el Rayo, digamos, compró la plaza el Rayo Yiria, compró la plaza el Rayo Yiria y Manolo se quedó con el Manises. Yo ese año sí que decidí probar en Riva Roja, que promocionamos, hicimos la promoción, también estuve muy a gusto con San Isidro, y nada, y después sí que después de un año en Riva Roja decidí volver con el Manises. Y vamos al origen de lo que es esta participación vuestra en la Copa del Rey, que todo comienza gracias a la Nostra Copa, que es un torneo que en muchos entrevistas aparecemos en el canal de Gols Media Nacional, que nos puede seguir desde todos los puntos de España, y ya sí que se está empezando a hacer en otras autonomías, en otras ferraciones territoriales, pero es como la Copa Valenciana, donde cualquier equipo del fútbol regional amateur, unos 300 y pico equipos participan, se están ahora jugando la segunda ronda, equipos de segunda FFCV, la segunda regional antiguamente, pues compiten por alzar la Copa, por ser campeones. Vosotros lo conseguisteis el pasado 9 de mayo, creo que fue, cuando vencisteis en la final al Buñol. Un torneo muy bonito, ¿no? Porque tú lo habrás conocido, creo que empezó en Santa Pola, a vuestro camino, creo recordar, o por la zona de Alicante. Sí, en Villajoyosa, creo. En Villajoyosa, pero un torneo donde también veis como esa ilusión también se despierta en el fútbol regional, este torneo de la Copa Valenciana. Sí, 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 jugar, pues eso, tal cual has comentado, jugar en pueblos como en otros, yo recuerdo Chile, por ejemplo, un pueblo de segunda regional, donde están pasando categorías, y la afición o el pueblo va a ver partidos de, bueno, de diferentes fases de la nuestra copa, pero al final es lo que comentas, pues equipos más en categorías inferiores o algo más, más nobles, se enfrentan a equipos de categorías superiores y cualquier partido, pues supone una gran emoción y una gran alegría para todos, igual que para nosotros, fue ir superando fases y la Carcaixén de una categoría menos, con el campo lleno, es supernatural, un montón de ambiente, un montón de gente, gente de Manizel desplazándose a Carcaixén en un partido de semifinales de Copa. Al final es una categoría, o sea, es una, perdón, es un trofeo o un torneo, una copa, que la verdad es que tiene una ilusión, un carácter distinto al de, bueno, al de que estamos acostumbrados de Liga y yo creo que es muy bonito y se agradece que haya aparecido en estos últimos años y ya se te da la oportunidad de, si lo ganas, pasar una fase y poder enfrentarte a un primera división, es algo que es que yo creo que a estas edades ya prácticamente ni te lo imaginas, o sea, ni te lo imaginas. Lo comentabas, el alzar esta copa os permitió pasar a la fase nacional, a la previa fase nacional de la Copa del Rey, jugar frente a la Dolorense, tener que ir a Cartagena a jugaros en una carta, a vida y muerte, digamos, ese pase a la fase final y lograsteis ahí vencer en Cartagena. ¿Cómo recuerdas ese partido decisivo? Pues la verdad es que fue un partido bastante, bastante claro. La verdad, yo lo recuerdo, lo recuerdo muy intenso, muy emocional. O sea, fue el partido donde un poco el planteamiento era un campo bastante pequeño, era ancho, pero era muy, muy corto. Era un equipo que tampoco conocíamos mucho, sabíamos que eran jóvenes, que echaban mucho a la contra, que eran muy intensos. Nosotros teníamos un planteamiento de partido que en los primeros minutos tampoco pudimos llevar a cabo y entonces se convirtió, entre comillas, en un partido más emocional. Vamos a darlo todo, a ser intensos, a poner todo lo que tenemos nuestro en el campo y a partir de ahí, oye, que sea lo que Dios quiera, vamos a ir todos juntos, vamos a ayudarnos unos a otros. También se desplazaron nuestras familias, gente de manises. O sea, teníamos que hacerlo sí o sí por ellos y por el club, por todo el esfuerzo que hay detrás, por el esfuerzo que hay tanto del cuerpo técnico como de la directiva. Entonces fue un partido, por así decirlo, más emocional. Cuando metimos el primer gol, pues empezamos a creérnoslo un poco más, luego con el segundo, pues ya, pero claro, luego nos metieron otro y ya se lleva todo al traste. Entonces fue un partido un poco raro, pero la verdad es que fue muy bonito y cuando terminó, pues oye, en una nube, en una nube, la verdad. Y llegó el sorteo y os enfrentáis al Getafe, un Getafe que ya se ha ganado un nombre en el fútbol, en el de élite nacional, con ese señal que además le ha dado Gordalás, un equipo que es muy reconocible y que eso, y que lleva muchos años en la élite. ¿Cómo ha sentado? Un poco como, ¿qué sensaciones tuvisteis en ese sorteo donde visteis la bola del manises como rival? Pues, el Getafe, pues muy, sí, muy, la verdad es que muy emocionados por lo que tú comentabas. al final de entrenadores es Bordalás. Es decir, al final es un equipo que tiene un entrenador de élite, tiene jugadores de élite como Luis Villa, que es un espectáculo verlos jugar, como Aram Marri, que como golpea el balón. Bueno, yo tuve la oportunidad de este fin de semana, el fin de semana que se enfrentó el Villarreal, Villarreal, el Villarreal Getafe. Fui a verlos en directo y lo que comentas de Bordalás, o sea, ver la intensidad que tienen los jugadores de primera división, al final son jugadores que se dedican a ello, o sea, se pasan todos los días entrenando y acondicionándose físicamente para trabajar de eso. Por eso, cobran los que cobran y, bueno, y tienen las condiciones que tienen. Pero claro, lo que es en directo dices, yo tengo que jugar contra Luis Villa o contra Gené o contra Uche, que los ves en el campo y es que son muy intensos. El sello que ha dado a Bordalás es que los ves y cada balón van a muerte. Entonces, pues imagínate, imagínate, pues, como muchísimas ganas. ¿Verdad? Como muchísimas ganas y sabemos que tenemos que prepararnos muy bien, tanto para la liga, como la intensidad que nos vaya a hacer jugar ese partido, también meterla en la liga porque, coño, al final es una intensidad que, joder, que nos va a venir a todo. Además, un equipo que cualquiera de un rival en primera división en Copa se puede despistar pero es que teniendo a Bordalás enfrente va a ser muy difícil que se despisten lo más mínimo los jugadores del Getafe. Sin dar demasiadas pistas a Bordalás que conocerá mucho el fútbol regional porque además jugó el año pasado frente a la Cheneta, viene él del fútbol regional de la Comunidad Valenciana, entrenó hace unos cuantos años ya al Alicante CF con éxito y empezó por aquí por la Comunidad Valenciana su gran recorrido pero ¿qué se puede esperar para la gente que no conozca tanto el Manises de otras regiones de vuestro equipo? Sin desvelar mucho al rival pero ¿cómo nos hablarías de tu equipo? pues mi equipo es un equipo la verdad es que con mucha calidad con mucha calidad técnica al final los equipos de Manises o los equipos de Manolo siempre se han destacado por ser equipos con muy buen ambiente en el vestuario de muy buena gente y eso es independiente pero y de mucha calidad técnica o sea tanto la línea defensiva como los medios como los delanteros gente que le gusta el balón le gusta tener el balón y jugamos para ello Santi el entrenador igual digamos que tácticamente todo lo que preparamos es acorde a un poco a contar con el balón en capo contrario sí que es verdad que contra el JET hace no es el planteamiento que haremos eso ya lo veremos la semana que viene en Manises pero al final se pueden esperar pues es un equipo con muchas ganas muy intenso que cuando tengan el balón somos jugadores que nos gusta el toque de balón o sea no nos vamos a quitar el balón de encima y nada y que jugamos muy juntitos tenemos las cosas muy claras y que cuando vamos vamos todos a una y supongo que muy importante para vosotros para el equipo el jugar en casa porque a veces en estas metraciones de copa por lo que necesita los requisitos que pone la federación en cuanto a iluminación en cuanto a foro a veces no permite jugar en el campo del mismo equipo el jugar en vuestro municipal de Manises es un plus a vuestro favor por la confianza que sentiréis en jugar ahí en casa Sí eso es brutal o sea que nos hayan que hayan autorizado que hayan aceptado el campo de Manises como para recibir el partido la verdad es que es increíble el poder decirle a los amigos oye veniros a a Manises que tenemos entradas los familiares oye vais a ver el partido en el mismo campo donde veis todos los partidos los chavales de Manises que yo me acuerdo cuando jugaba a los Trask que iba a ver el primer equipo contra un División d'Honor o iba a ver el primer equipo o iba a ver el Jube perdón iba a ver el Jube en División d'Honor contra un Valencia o iba a ver el primer equipo un partido preferente y ya desde el sentir como que ibas a ver el primer equipo para un partido ya te daba esa ilusión ostras mira estos son los que entrenan después de nosotros pues imagínate a los chavales que entrenan todos los días en el campo a los padres que van a llevar a los chicos al campo ver en ese campo donde están entrenando los chiquitos ver jugadores de primera división jugar ahí contra el primer equipo de Manises no pues eso tiene que ser o eso para nosotros es brutal para el Ayuntamiento de Manises el poder acoger un partido así el tener que acondicionarlo todo la ilusión que crea en el pueblo la verdad es que es impresionante y se agradece un montón por el cual supongo que estos sorteos estarán siendo días muy ajeteados porque ya al verse el Manises pues sale del chiringuito por ejemplo el programa que muchos conocen del nivel de fútbol en diarios en radios a nivel autonómico y nacional el verse dentro de unos días una quiniela el Manises que te hace para un x2 con cómo lo están llevando en el vestuario que comentáis estos días bueno a ver sí que es verdad que ahora estamos muy 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 centrados en la liga porque nos pasó entre comillas un poquito de factura el partido del dolorense el tener en la cabeza ese el poder enfrentarse contra un primera pero bueno pues imagínate aquí le pido la camiseta el oye porque no hacemos camisetas con que pongan que te hace manises y nos lo quedamos de recuerdo entrenar con balones de la copa del rey en el vestuario en el vestuario estamos encantados el poder decir oye yo voy a chocar contra Jene te has preparado tener gimnasio que vas a chocar contra Jene es que es lo que te digo o sea fui a ver a la cerámica al ver el Villarreal se te hace y ver jugadores que están viendo 30.000 40.000 personas y que se van a enfrentar contra ti es algo que realmente es inimaginable entonces pues en el vestuario estamos es que sí que es verdad que ahora estamos muy centrados en la liga porque sabemos que es muy importante para el club y para nosotros pero la semana que viene como comentabas de cara al partido de Jene no te lo puedo decir pero me puedo imaginar de todo porque en el vestuario hay gente muy graciosa hay gente muy intensa hay gente muy emocional para estas cosas entonces va a haber de todo pero sobre todo sobre todo yo seguro estoy seguro de que lo que va a haber es ilusión ganas alegría entusiasmo no lo sé pero un poco de todo en este fútbol regional es mucho sacrificio porque la gran mayoría trabajáis o los más jóvenes estudian es salir de la universidad irte meterte a un entrenamiento sobre todo cuando llega el invierno que cuesta un mundo irse ahí de noche lloviendo con el frío ¿cómo lo sabes? pues el ir a o incluso muchos partidos que a lo mejor vas a sitios donde hay muy poca gente porque bueno en el fútbol regional se fue un momento de mucha explosión de aficionados bajó un poco ahora poco a poco quizá en algunos campos se han ido recuperando pero supongo que no sé qué supone no sé si supongo ya cuando se acerque el partido la próxima semana ese jueves ahora que veis tanta gente alrededor tanta expectación recordaréis por momentos ostras todo el sacrificio no hasta llegar hasta aquí es mucho sacrificio este fútbol regional que no se ve ¿no? Sí la verdad es que se agradece el tener entre comillas este reconocimiento ¿no? de todo el de todos bueno de todos los años que es lo que tú comentas que te pasas yendo tres días a la semana a entrenar después de trabajar en invierno que se hace de noche en seguida que hace frío que tienes que ir a entrenar que tienes que llegar tarde a casa y el día siguiente otra vez a trabajar porque es lo que te toca y el fútbol es lo que te gusta te comprometes bueno con parejas de oye ¿cuándo te lo vas a dejar? si el fin de semana lo podríamos aprovechar para hacer una cosa para hacer la otra y al final es la competitividad es lo que llevamos dentro ¿no? los futbolistas de decir si yo sé que tampoco me reconforta o no me da tanto como lo que yo le doy lo que yo le doy a él pero es algo que no se puede explicar de que tenemos las ganas de jugar nos llena el ir a entrenar nos llena el ganar un partido el competir el estar con el equipo el hacer una cena de equipo el ir allí hablar con tus compañeros de equipo con tus amigos hacer cuatro bromas entre semana el desconectar eso es algo que por dentro que ya no te llena y te ayuda mucho en el día a día en el trabajo y en la universidad o en las diversas diversas actividades que pueda tener la gente a desconectar y acogerlas con más ganas y respecto al partido del jueves es como una especie de reconocimiento ¿no? a todo este esfuerzo que hemos hecho que es lo que te decía tú como objetivo ahora como yo en mi caso con 28 años como objetivo que puedes tener jugar en una categoría mayor llegar a tu mejor estado de forma encontrarte mejor físicamente dentro del campo pero marcarte el objetivo de jugar contra un primera división eso no te lo eso no te lo marcas como objetivo entonces el cumplir este sueño y el que la gente te hable oye las entradas cuando van a ser oye y que día es yo que mis familias de Barcelona de Terrassa yo tengo ganas de que vengan mis abuelos a ver el partido entonces como lo organizamos para que vengan a ver al campo los chiquillos de la escuela ya vinieron el partido pasado a vernos nos apoyan siempre el no sé toda la emoción todo el entusiasmo que genera tu equipo tu equipo lo que se ha logrado el club lo que se ha logrado toda la entusiasmo que genera en el pueblo que lo van a condicionar eso es todo al final es todo el año pasado ganamos la nuestra copa como hicimos ayuntamiento a reunirnos con la consellera de deporte y con el alcalde de Manises entonces es un poco un reconocimiento y da mucha alegría el hablar con la gente el que la gente vea que sigues ahí que sigues estando en categorías en categorías buenas en un buen nivel el que quieran venir a verte el poder jugar delante de toda tu gente de todos los mensajes que nos envían de gente que quiere entrar ya que no sabemos cuando la van a sacar pero cuando la saquen yo no sé cómo lo vamos a hacer que con buenas palabras has tenido reconociendo a ese entorno del jugador de esas categorías que también lo sufre mucho porque es mucho eso cuando te vas a retirar o novias mujeres padres madres que bien como los fines de semana no estás además la nuestra copa también lo disfrutan también lo disfrutan sí los partidos el ambiente también que se genera con compañeros con amistades que se crean pero también hay que valorar en esos momentos todo ese entorno que ven eso como justo la nuestra copa se juega siempre en festivos entonces también es una carga presional que se suma a los fines de semana pero hay que destacarlo y recordarlo también esta semana donde el fútbol regional es protagonista y lo normal es que no muy pocos equipos lo consiguen pero no sé si por la cabeza en algún momento ya se te ha pasado el easy y si lo conseguimos y si uno se imagina marcando ese gol o celebrando ese gol que el equipo lo consigue al corconazo hubo el Alcoyano eliminando el Real Madrid también luego hay un lo normal es que no porque el 99% no lo consiguen pero y si vosotros sois el 1% ¿ya lo has llegado a soñar o a lo mejor se soñó un poco más los próximos días? Si te soy sincero lo soñaba un poquito bastante más antes de ir a ver a Getafe contra Villarreal y verlos en directo que después de haber visto la intensidad que tiene en directo y la calidad que tiene pero lógicamente o sea no un jugador de fútbol nunca salta al campo de fútbol pensando que no va a ganar el partido o pensando que va a perder el partido entonces yo estoy seguro que tanto yo como mis 21 compañeros vamos a estar ahí pensando que lógicamente podemos pasar y vamos a hacer todo lo posible por dar el por dar la campanada y ponerlo lo más difícil posible llegar con el marcador lo más ajustado posible el máximo tiempo posible hacer las cosas lo mejor posible porque todo eso nos va a llevar a disfrutar el máximo tiempo posible entonces pues sí como no soñamos con soñamos con con dar la campanada con 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 a través de mucho esfuerzo de mucho trabajo pues oye si metemos un gol a seguir corriendo y a seguir apretando y si yo tengo que meter yo yo no sé yo no sé lo que haría pero yo creo que me vuelvo loco ahí metes un gol con todo el campo lleno con toda la gente ahí tiene que ser brutal y claro que lo sueñas es que al final el sueño se vive sino para que quiero decir al final ante un acontecimiento así para que vamos a o para que vamos a tomarnoslo a vivirlo de otra manera al final hay que vivirlo a lo grande soñar a lo grande y a por todas desde luego igual que yo lo pido a todo el estadio a toda la gente que venga de Manises al final estamos ahí para soñar y para vivirlo y para disfrutarlo no estamos ahí para no vamos lógicamente con la actitud de ostras primera división a ver cuánto nos meten no para nada o sea vamos a disfrutarlo a soñarlo a vivirlo y oye y si ojalá tenemos una campanada nos veremos a ver la copa mola y la verdad que tiene muchos alicientes este partidazo de este jueves a las partidas de las 7 en el municipal de Manises en la misma localidad donde el campeón de la nuestra copa valenciana se medirá al Getafe que también en copa ha tenido protagonismo en ediciones anteriores así que partidazo que lo disfrutéis muchísimo que haya un ambientazo espectacular y que sea un día inolvidable para todo el equipo y muchísimas gracias por atendernos Marc Cantero y nada que disfrutéis mucho esta tarde de noche del jueves Muchísimas gracias a ti Carlos y también a vosotros por todo el trabajo que hacéis la visibilidad que nos dais al futuro en la comunidad valenciana y por hacer que estemos un poquito más enganchados a la actualidad de este deporte y de los demás en estas categorías Pues muchísimas gracias y ya saben que toda la actualidad de la primera segunda tercera federación y del mejor fútbol regional y de la Copa del Rey